Yo quiero conocer Bogotá porque quiero conocer el clima que tiene, los sitios turísticos y conocer el presidente. Porque es el que lidera este país que vende un proceso, en un buen proceso. Ha bajado la deuda externa, es que hay un banco que se llama el Banco Mundial, uno le debe cosas. Entonces este país colombiano le debe más de 31 mil millones. Y entonces gracias al presidente cada año va bajando, aunque algunas veces sube.